Pérez Celedón fue seleccionado para participar en el proyecto denominado Elaboración de un Diagnóstico de la Situación Alimentaria y Nutricional del Cantón para la construcción de una estrategia que contribuya a la promoción del acceso físico y económico a alimentos saludables. Precisamente este es un proyecto que está trabajando la Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad. La iniciativa la promueve la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En su representación en Costa Rica se encuentra trabajando en varias ciudades de América Latina, incluyendo Perú, Chile y México, en la agenda alimentaria urbana. En el país se seleccionó a este cantón. La Municipalidad de Pérez Celedón, por medio de la Oficina de Intermediación Laboral, desarrolla programas de empleabilidad y de capacitación para los ciudadanos del cantón. Asimismo desarrollamos otro tipo de proyectos. Actualmente nos encontramos trabajando con la Organización de las Naciones Unidas de la Agricultura y la Alimentación en un proyecto de alimentación saludable denominado Elaboración Buitagnóstico de la Situación Alimentaria y Nutricional del Cantón de Pérez Celedón. Esto para la construcción de una estrategia que contribuya a la promoción del acceso físico y económico de los alimentos saludables. Todos estos resultados de este proyecto están dirigidos a proporcionar alternativas viables para dinamizar la economía local y promocionar en nuestra población el consumo de productos frescos y con alto valor nutricional en todo nuestro cantón ante la situación actual por el COVID-19. Como parte del diagnóstico están llevando a cabo dos encuestas, donde motivan a los productores a participar. Ambas están disponibles en la página en Facebook de la Municipalidad de Pérez Celedón. Se requiere de la colaboración de la ciudadanía para que nos brinden la información necesaria por medio de dos encuestas que hemos elaborado. Una de estas encuestas está dirigida para los productores del cantón y la otra está dirigida para las personas que comercialicen alimentos. Esta información realmente es de suma importancia para poder nosotros continuar con la tapa en la que actualmente nos encontramos. Sí es importante indicar que nos estamos enfocando en lo que son los productos agropecuarios y la pesca, incluido todo lo que es la agricultura. Y todo esto producido por la agricultura familiar o la agricultura de proximidad. Esta respuesta se estará recibiendo hasta el 15 de julio. Cabe indicar que la participación de los productores es anónima y en ningún momento se les solicita datos personales o cobros de ningún tipo.